Para clausurar, quisiera intentar definir algunos puntos clave que pueden ayudarnos en el futuro para guiarnos, para dar forma en nuestras iglesias particulares a una pastoral concreta de la vida humana. ¿Cuáles son los presupuestos de nuestra labor pastoral alrededor de la vida humana? Sabemos que la acción pastoral está ligada con una teología pastoral, una reflexión sistemática que es práctica, muy concreta, que tiene que ver con la vida. Punto 2. En la acción pastoral la iglesia expresa la intervención continua amable de Dios en la historia de cada uno de nosotros y el evangelio de la vida no es solo una reflexión, es original y profundo, pero es una realidad concreta, es personal porque consiste en el anuncio de la persona misma de Cristo Jesús. Punto 4. La persona humana es el punto de contacto concreto entre la vida del individuo y la vida de Cristo y con la expresión vida humana estamos hablando de cada persona que debe custodiarse, se debe amar y acompañar. ¿Cuáles pueden ser las características típicas de una acción pastoral en resumidas cuentas después de haber escuchado todas estas conferencias? Punto 1. Es importante que sea eclesial, planificada y a largo o medio plazo, coordenada entre los diferentes sujetos que la actúan transversal para integrar la formación de los laicos en cada ámbito pastoral alrededor de los temas urgentes de la vida y coherente con la antropología cristiana y el magisterio. Punto 1. Es importante que sea y unitaria para unir e integrar todas las vertientes de la persona humana, la dimensión biológica, humana, psicológica, espiritual, afectiva y intelectual. Punto 1. Es importante hacer hincapié en este sentido en el valor de la persona que no debe fragmentarse en el discernimiento que llevamos a cabo en la pastoral. Punto 1. Es importante que sea integrada para que la formación y la propuesta teórica se expresen en obras concretas de voluntariado, de escucha y de apoyo. Punto 1. Es importante que sea y es importante que se añada en un diálogo en el marco de la Iglesia a nivel universal con los organismos competentes de la Santa Sede, con los dicasterios. Punto 2. Es importante que sea y con los organismos competentes de la Iglesia a nivel particular entre conferencias episcopales y diócesis y con otras organizaciones, asociaciones, movimientos y universidades que contribuyen a la formación. Punto 2. Por último, arraigada en el método de la prudencia, ver, pensar, actuar y añadiría generar a partir de una mirada atenta a la realidad para enseñar a discernir alrededor de los temas que tienen que ver con la vida para desenvolver claridad de juicio en la acción pastoral. Punto 3. Además, atenta a las diferentes etapas de la vida humana y a las condiciones de la vida social que son razón de desigualdad e injusticia. Bien, estas para nosotros son características base de una acción pastoral en una etapa de reflexión inicial. Punto 4. Las acciones pastorales de formación, diálogos, momentos formativos especializados e interdisciplinarios en el marco de las conferencias episcopales y de las iglesias particulares. Seminarios de estudio para desarrollar a nivel local con los encargados de la pastoral, la pastoral de la vida. Tercer punto. Trabajar en diálogo con las parroquias, las escuelas, las familias, las asociaciones y los movimientos para un trabajo compartido para desarrollar la pastoral de la vida y una cultura de la vida sobre todo. Cuatro. Dedicar atención específica a la formación de los padres y profesores. Hoy tenemos esta urgencia que brota con fuerza en todos los contextos pastorales. Punto 5. Crear servicios de escucha y acompañamiento alrededor de temas identificados como urgentes en las realidades locales a nivel capilar. Cada zona geográfica tendrá sus urgencias específicas. Escuchamos la diferencia de prioridades entre África, Asia y América Latina. Y también usar los recursos de formación de las familias y de las universidades católicas del acuerdo del Pacto Global para la Educación. Es muy importante utilizar estos contactos. Y la antropología cristiana sugerir cursos de formación siguiendo las exigencias de la pastoral local. Tenemos que solicitar la colaboración entre la pastoral y la formación específica también a nivel académico. Punto 7. Promover un compromiso en la pastoral de la niñez en las parroquias y en las diócesis. Es urgente empezar a formar a los niños al valor de la vida humana. Tenemos que formarles a los niños. Si no formamos a los niños, tendremos adultos que no habrán interiorizado el valor de la vida humana. Tenemos que empezar con ellos, con experiencias, momentos formativos que vayan más allá del catequismo. Tenemos que ir más allá del catequismo. Hoy la iglesia necesita encontrar otras modalidades, otras directrices, otras pautas para formar al valor de la vida humana. Necesitamos una creatividad pastoral para formar a niños y niñas con métodos y lenguajes apropiados para clausurar. No tenemos que desanimarnos de cara a la secularización, a la derrota de los valores cristianos y a las leyes que a nivel global legítiman la supresión de la vida humana. En cada nueva generación tenemos que difundir la verdad alrededor del valor inestimable de cada vida humana. Dejando a un lado las ideas del tipo no se puede hacer, no tenemos las fuerzas. Recordemos que el óptimo es enemigo del bueno. Tenemos que ser propositivos sin esperar al momento perfecto que nunca llegará. Hay vidas que esperan a que llegue a nuestra ayuda y que nos necesitan ahora. No queremos trabajar en ideas abstractas ni como dicasterio porque la vida que estamos llamados a promover y defender no es un concepto. Se manifiesta siempre en una persona en carne y huesos. Es un niño concebido, un pobre en una calle o un enfermo desanimado o una mujer abusada. Cada hombre, cada mujer está llamado, llamada por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida con la solicitud materna de la madre iglesia. Les invito a actuar en el plano cultural y educativo para iluminar las conciencias, para que sean capaces de capturar el significado que se esconde detrás de cada persona débil, pequeña o sola y frágil. Cada vida humana, única e irrepetible, constituye un valor inestimable y es un llamado a la solidariedad y al amor fraterno para toda la familia humana. Por esto, con San Juan Pablo II recordamos al mundo el llamado de hace 30 años. Respeta, defiende, ama y sirve la vida, cada vida humana.